Es difícil contar la vida, no hay como empezar Pero una huella en el alma es un buen punto de partida Una voz que ya no escuchas, una voz que ya se fue Lamento no haberla contactado antes Fui su gran amigo y olvidé cuanto él era para mí Pero bueno, todo se dio de la nada Éramos muy bohemios a pesar de mi universidad y de su bachillerato Nos divertíamos pensando que todos eran tontos Y nosotros no, es nuevoismo intelectual Recuerdo que conseguí la llave de la tienda de mi padre Y allí fue su primera vez A pesar de lo linda que era rarísimo Yo nunca pensé en sexo o en placer cuando lo hicimos Luego nos encontramos con unas amigas suyas en la calle Andábamos en grupo, relajadísimos, alucinados por lo que había pasado A pesar de todo, yo nunca le dije para estar Pensé que todo empezó así y así debían terminar Le expliqué que se destruiría todo si lo hacíamos Ella no entendió, o quizás yo no entendí Decidió abandonarme, dejarme y portarse muy mal Horrible, yo casi me muero Pero bueno, las historias de amor son así Con dolor y con desorden Lo acepté, ¿no? La estabilidad y la tranquilidad Son el final feliz de cualquier película, de cualquier libro Bueno, yo estaba en la mitad del cuento Desubicado y con demasiados desórdenes Decidí cambiar y formalizar mi vida Por primera vez decirle a alguien, no sé O sea, ¿quieres estar conmigo? Tenía ella una gran amiga que alguna vez nos echó de su casa por cosas que no puedo contar Me acordé quién era Recuerdo que estaba guapa En el fondo me gustó esa reacción Decidí buscarla y conquistarla, así de simple Iba a ser difícil, pero finalmente lo conseguí Fue un accidente Yo jamás pensé quebrarle el corazón a la chica de la calle al principio Ah, ella se fue De vez en cuando enviaba chocolates a mi hermana y regalos Cartas a nosotros inclusive Preguntando por mí Pero yo siempre quedé en silencio Con mi nueva chica tuve una larga felicidad de tres años Fue lindo, visité Europa Me fui bien en la universidad Vía bien con la música, era espectacular todo Me sentía encaminado Sin embargo, mi viejo falleció Mi mamá perdió la casa Y el desorden y confusión regresó Me enamoré de nuevo y bueno, se acabó de nuevo todo Con esto descubrí que la vida es como un caballo Un caballo salvaje que uno debe aprender a montar Llevo un momento en que ya, ya no se monta más Ahora estoy tranquilo y feliz Y cogí el teléfono hace poco Quería saber qué fue de la chica De la que hablé al principio de este relato Y ubiqué al padre Trabajaba en un banco en París Le dije, señor, ¿qué tal? Soy Pedro, ¿se acuerda de mí? ¿Qué fue de su hija? Él me dijo, como no sabes Ella murió Fue un paro jardé con Barcelona Quedé consternado una vez más Completamente arrancado de mi presente Nunca me despidí de ella Nunca supe cómo le fue después Ahora tengo clara la noción del amor y del dolor Aunque fue en un lejano pasado Esta lección ya no es para mí Digan adiós y hay que hacerlo Cierran su historia de amor Terminan su libro Digan adiós y hay que hacerlo Digan adiós y hay que hacerlo